Hola, hola Continuo me siento bien A la de mil de cien Viviendo y por dentro muerto Hasta un ciego lo ven Antes éramos dos y ya somos tres En tu foto en la pared de la soledad Yo me enamoré, me contagié Si tú y no me siento bien A la de mil de cien Viviendo y por dentro muerto Hasta un ciego lo ven Antes éramos dos y ahora somos tres En tu foto en la pared de la soledad Yo me enamoré, me contagié Mi futuro dale en paño Amigo, amigo no me engaño Aprendo dinero por no mucho Dale en baño y te mando el mundo ¿Cómo es? ¿Cuándo? La vida se condecha en lo que siembra Andemos a ver Lo ven de un de cebra Bueno, ven de los fanáticos esperando Los fanáticos esperando Treinta mil fanáticos Los fanáticos que mil Pero más no pueden dormir Vive de piviente Se me olvidó Se me olvidó Me cura en el infierno Bueno, no voy a mirar No voy a mirar Vamos La vida se me entrega, recibo Yo sobrevivo Si te y yo no me siento bien A más de mil, de cien Viviendo y por dentro muerto Hasta un ciego lo ve Antes damos dos, ya somos tres Tantas fotos en la pared De la soledad Yo me enamoré, me contagié Toda mi gente Que me escucha Necesita escucharme Porque yo estoy cantando Canción que todos le gustan Por eso hay que Meter un subscribe Subscribe, subscribe, subscribe Ese botón rojo Botón rojo Gran botón rojo Es un grande Un rectangle Un rectangle Un rectangle Un rectangle Es un rojo Botón rojo Por favor Suscríbanse Gracias Y adiós Gracias Gracias Gracias